¿Cómo le afecta esto a los pacientes de Mi Salud? Nuestro experto en temas de salud, el doctor Roland Javier, nos explica en detalle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Los pacientes van a enfrentar un grupo de proveedores de salud bastante desorientados. ¿Por qué? Fuera quizás de los grupos médicos primarios, y te estoy hablando de un grupo de proveedores, no solamente médicos, sino laboratorios, farmacias, todo tipo de proveedores, que es increíble que no hayan aprendido las experiencias pasadas. Ya esto ha ocurrido una o dos veces. Hace dos meses sabemos que hay un cambio de plan médico. Hace dos meses se sabe cuál es el plan médico. Hace un mes se sabe que el modelo cambió y que viene una cosa que se llama TPA. ¿Y qué pasó? Y sin embargo no ha habido comunicación mayor con los grupos médicos, todo está calladito, a puertas cerradas, a puertas oscuras. Pues yo no sé si será que no hay comunicación, que hay una falta de respeto, o que es una estrategia para negociar con esos grupos médicos y apretar y doblar brazos con los diferentes sectores de proveedores de salud. Aquí hay una situación, hay proveedores de salud que todavía no han cobrado. Por eso. Y viene triple S, y triple S según lo que se ha indicado públicamente, no viene con las mismas responsabilidades que tenía MCS. No, pero según, ¿verdad? Dice funcionario, hoy en la prensa, pues MCS se queda responsable hasta agosto del año que viene de pagar esas cuentas viejas. Sin embargo también están hablando de que están investigando a ver si le van o no le van a devolver el 5% de prima retenida a MCS, que eso está sujeto en el modelo de mi salud, supuestamente a que se hagan una prevención, medicina preventiva, calidad, unos servicios de calidad que yo no los he visto puestos en función. ¿Qué puede esperar el paciente? O sea, ¿qué debe hacer el paciente al momento de ir a buscar asistencia médica? ¿Qué debe esperar el paciente al momento de buscar su médico primario? ¿Qué debe esperar el paciente al momento de buscar algún referido? El paciente va a encontrar sus médicos primarios disponibles, lo mismo que siempre tuvo, porque para el médico primario, pues básicamente debe ser transparente. Ahora bien, el problema que están teniendo los pacientes, que lo vimos ayer, lo vimos hoy, muchas tarjetas no han llegado, realmente la tarjeta plástica no ha llegado, lo que está llegando es un cartoncito, no importa, pero no le ha llegado a muchísimas personas. Las oficinas de ir a buscar una certificación han estado repletas de gente y hay muchos problemas y mucho también desasosiego, porque no se sabe, las redes preferidas todavía no todas están contratadas, no se saben las tarifas, no se sabe qué es lo que le van a pagar a ciertos especialistas. ¿Y qué funciona? ¿Y qué funciona? Bueno, la salud mental tú sabes cómo está y para colmo, mira cómo están los hospitales que eran públicos antes, tienes el de Caguas, regional de Caguas en la quiebra, el hospital regional de Bayamón antiguo, todos hospitales que serían importantísimos para todo un buen sistema de salud regionalizado y que ayudaría a descongestionar en nuestro centro médico, aún haciendo alianzas público-privadas con otros hospitales y otros sistemas de salud, no hay razón para que no se haya atendido la crisis en estos dos hospitales que además de servicios médicos proveen servicios de educación médica a la clase médica futura. La situación de MCES se puede poner peor, porque tienen encima una investigación federal. Eso es así. Ahí no se sabe qué es lo que está pasando, pero ya han dicho ellos. ¿El gobierno tiene garras para poder lograr que esos proveedores cobren de aquí a agosto del año que viene? Bueno, recuérdate que la misma Fiscalía Federal, si mal no recuerdo, especificó que esto tenía que ver específicamente con el programa de Medicare. De los fondos de mi salud y Medicaid, pues, supuestamente es una compañía. Y de momento de allá, de una oficina en Washington D.C., en el Wocky Don Wock o en algún sitio por allá, dicen yo lo voy a cerrar, me acojo a la quiebra o hago cualquier cosa, ¿y quién le paga a los proveedores? No sé, pero estoy seguro que también de allá mismo de Washington D.C., la Fiscalía Federal le congela la cuenta en los bancos, al dinero que puedan tener escondido. Así que tampoco es así de fácil. En cuanto a los pacientes, ¿de tener alguna duda, alguna situación que experimenten de falta de servicio o de negación de servicios, qué deben hacer? Bueno, deben de llamar al procurador del paciente, definitivamente, a nuestro amigo Carlos Mellado, que ha hecho una labor excepcional y está trabajando en eso. Y o dirigirse, pues, también a ustedes, a la prensa, que se quejen, porque es que el que no se queja, pues, aparentaría que no hay problema y pues hay que hacer ruido si queremos que cambien las cosas. Y se trata de la salud de todos los puertorriqueños, así que hay que estar bien pendientes con todo lo que pasa con este plan Mi Salud. Eso es así. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ti. Continuamos contigo, Sugey. Y amigos, recuerden que si desean conocer más información sobre los temas discutidos hoy o tienen alguna pregunta o sugerencia, pueden escribirnos a nuestra dirección electrónica en pantalla, sistema.tvinforma.edu. También pueden localizarnos a través de las redes sociales de Facebook y Twitter.